Bueno, se viene la primera gran peña folclórica organizada por el Club Atlético de San Martín, en el Salón Viejo, ¿no es cierto?, de San Martín, bueno, donde vienen muchos artistas, donde van a estar pasando por Vicuña Maquina, dejando toda la música para la gente de Vicuña Maquina, porque van rumbo muchos de ellos a Jesús María, a Cosquín, y bueno, allí va a estar la presencia del Turco Río, de Buenos Aires, un artista muy muy bueno, en folclore, cantautor, poeta, el hombre, así que va a estar presente él este sábado en el Club San Martín. Desde Misiones va a Calleban Cuesta, con toda la música chamarritera del norte, que tiene estos conjuntos, también va a estar llegando a Vicuña Maquina, está llegando de la ciudad de Mendoza Alejandro Junta y Ricardo Domínguez, donde traen toda la música de Cuyo, también para Vicuña Maquina, va a estar pillando el escenario también de esa noche Eduardo Sebastián de Vicuña Maquina, el dúo Marcelo y Luis, y también va a estar presente don Agustín Coria, el cantor de la madre, de la novia, también va a estar presente el sábado este en el salón del Club Atlético San Martín. ¿Desde qué hora, me dijiste? Desde las 22 horas ya va a estar la boletería habilitada, donde, bueno, se ha puesto un precio muy muy módico, para que toda aquella gente que no pueda disfrutar estos festivales que se vienen ahora, como Jesús María, Cosquín, grandes festivales, que tengan la oportunidad de disfrutar aquí en Vicuña Maquina, con una entrada de 20 pesos, general, menores de 10 años, gratis. Así que, bueno, y por supuesto, la cantina del club. Exactamente, la cantina la va a estar trabajando el Club Atlético San Martín, donde, bueno, también estamos siempre en contacto con Tanque, con David, donde va a haber un precio muy módico para toda aquella persona que disfrute tanto la música como la cantina, las cosas que va a tener para trabajar esa noche. Y vos hablaste de estos cantantes, cantautores, algunos de ellos, que están camino a los festivales, ¿no? Y, bueno, es la oportunidad para verlos aquí y para seguirlos después, ¿no? Exactamente, así, Oscar, bueno, cuando me llaman parte de estos artistas que querían estar en Vicuña Maquina, que, bueno, a través del Facebook somos amigos, en el programa mío, querían estar presentes en Vicuña Maquina, querían conocer Vicuña Maquina, porque saben que es una buena plaza de muchos folcloristas, de Vicuña Maquina, ¿no es cierto?, de oyentes, que les encanta el folclore, y, bueno, querían tener la oportunidad de estar en Vicuña Maquina y por ese motivo, bueno, se habló con la gente del Club Atlético San Martín y se llevó a un acuerdo y, bueno, se hace este 11 de enero este espectáculo aquí en Vicuña Maquina. Bueno, ya mucha suerte y que los espectáculos continúan, porque vos dijiste en el comienzo, la primera peña, eso significa que hay una puerta abierta. Exactamente, estamos viendo si para el año que viene se pueden hacer dos días de espectáculos de folclore, peñas folclóricas en Vicuña Maquina, no sé si vos te acordás, en aquellos tiempos que se hacían los festivales Centro República, que eran de tres, cuatro días en Vicuña Maquina, bueno, queremos ver si puede surgir de vuelta eso aquí en nuestra ciudad, ya que está grande y hay mucha gente que ama y le gusta el folclore, ¿me entendés? Y bueno, después en la otra vamos a estar presentando el premio a nivel nacional que le entregaron al programa Folcloreando con Dani, el 9 de noviembre en Córdoba Capital, se lo vamos a estar mostrando al público y bueno, hay otra sorpresita más, hay otra sorpresita más para el sábado 11 de enero a partir de las 22 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!